Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún muere a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa del hada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventarás tú los días. Y yo daré el amor como hay de besos, soplaré como quieras que seas en él. Como quieras seré cuando pienso en ti. Pero bueno, ¿cómo puedes sospechar tú de mí? Mira, Raúl podría ser el último hombre sobre la tierra. Pero el solo hecho de saber que él es tu esposo, mira, es que yo jamás pondría un ojo sobre él. Soy inmaculada, perdona. Creo en ti. ¿Raúl se encuentra en la casa? Sí, está en su despacho. Voy a hablar con él ahora mismo. Ni un paso más. Ni un paso más. Te largas ahora mismo de esta casa en mi taparrito. O sea, que no me muevas hasta que hable con mi esposo. Y yo te digo que te largas. Y yo te digo a ti que tú no eres nadie para dar órdenes. Porque aquí la única señora sigo siendo yo. Así que con permiso. Mira, te vas. Mira, me vas soltando porque si no, no responde de mí. Suéltame, pues. Tenemos que hablar, Raúl. ¿Eh? No me esperaba tu visita en la casa, ya. ¿Se puede saber a qué se viene? Sí, claro. Si se puede saber. ¿Se puede saber quién eres la mujer con que te vieron esa noche? Esta noche. Vamos, Raúl, no te quedes callado. Estoy esperando una explicación de tu parte. ¿Qué es esa mujer que te hubiera me hicieron? ¿Estoy obligada a contestar? Sí, se está obligada. ¿Y quién me obliga? Tu esposa. Una esposa que se escondió de mí durante todo el tiempo que quise. Una esposa que firma un contrato con su ex. No esté buscando excusas. Yo no estoy buscando excusas. Simplemente no tengo por qué aguantar que tú te aparezcas aquí a pedirme explicaciones. Yo no tendría que regresar si no era porque me botaste de tu casa. Yo no te boté y tú bien lo sabes. Yo lo hiciste, Raúl. Me sacaste de tu vida. Por necesidad. Por lo que sea, pero lo hiciste y me sacaste de tu vida, Raúl. Y bien que te aprovechaste de ese error mío para correr al lado de Raimundo Landaeta, ¿no? Yo no corrí a su lado. Claro que corriste al lado de él. Y no solo eso, sino que hasta te pusiste en sus manos. Le permitiste que te transformara, que te cambiara hasta el nombre. Ahora ese cretino te llama Coral. Basta ya, Raúl. Yo no vine aquí para escuchar tus acusaciones. Yo vine a saber con quién me traicionas. Tú también me traicionas a mí. ¿Tú sabes lo único que tú eres en mi vida? Mi hijo. Gilda, no te vayas. No hemos terminado. ¡Gilda! ¿Cuándo has terminado de hablar? Nada tenemos que decirnos. Te equivocas. También hay mucho que decir entre nosotros. De mi parte no es una sola cosa, Raúl. Quiero el divorcio. ¿Dijiste que quieres el divorcio? Sí, eso dije, Raúl. Yo no puedo ni quiero estar casada con un hombre que duda de mí. Tú también dudas de mí. Pero es diferente, Raúl. A ti te vieron besándote con otra mujer. Mientras que tú de mí solamente me sospechas. Sospechas bien fundadas. Tú sigues enamorada de ese idiota de Raimundo Landaeta. Por lo tanto, ese papelito de esposa ofendida que estás haciendo delante de mí no te queda nada bien. ¡Vuélvame, Raúl! ¡Vuélvame! 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 Junto a mí. Vezarás tú los días y yo... ¡Vuélvame! 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 Te quería demostrar cuál es la mujer que yo realmente amo. ¡Vuélvame,係ar bruto! ¡No! 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 No. Vas a seguir besando. No después que te divertiste con otra noche. Tú eres la única mujer. Eres la única. No hay otra que no seas tú. No te creo. Tienes que creerme, Gilda. Para mí no existe otra mujer que no seas tú. Te amo. Mentiroso. Anoche te vieron, Raúl. Olvídalo de anoche. Te amo. No quiero olvidarme, Raúl. Yo no soy la segunda en tu vida. Soy tu esposa. Precisamente. Porque eres mi esposa. Porque eres la mujer que yo deseo. La mujer que amo. La mujer de anoche no fue nada. Era despecho. Te amo. Ah. Entonces, ¿aceptas que estuviste con otra noche? No pasó nada. Contigo, que eres mi esposa. Es con quien yo quiero que pase todo. Contigo. Que eres la mujer que yo deseo. Que eres la mujer con la que yo sueño. Te amo. Mentiroso. Eres un falso, un hipócrita. Te amo. Mentira. Te amo. 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 Prentado. Gracias por ver el video. 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 ¿Raúl? ¿Raúl? No existe más nadie. Solo tú. Y yo. No existe más nadie. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué equivocados estábamos? Raúl, vamos a olvidar todo lo que pasó. Es importante que estamos aquí, que nos amamos y que los dos somos unos tontos. Encontramos la verdad, nuestra verdad. Te amo, Raúl. De ahora en adelante solo quiero que pensemos en el futuro. En un futuro bonito, en un futuro junto y tú y yo. Sí, Raúl. Así va a ser. Todo va a ser como tú quieras. Yo quisiera pedirte algo muy especial. ¿Sí? Dime lo que tú quieres. Yo no quiero que tú sigas cantando. Raúl, ese es mi futuro. No, Gilda. Ese no es tu futuro. Tu futuro soy yo. Esta casa. Nuestra vida juntos. ¿Y Elsa? ¿Y Elsa? ¿Qué pasará con tu hija Elsa, Raúl? Ella me desprecia. No. Ella te va a aceptar. Yo voy a lograr que ella vuelva a quererte. Raúl. Quiero que te quedes en esta casa. Para siempre. ¿Se podría saber por qué tanta felicidad en esta casa? Hay una razón de mucho peso, Magdalena. ¿Ah, sí? Me gustaría saberla. Gilda regresa a esta, su casa. ¿Cómo? Y para siempre. No te tardes, mi amor. Dile al chofer que no se separe de ti. No te preocupes. Yo primero voy a hablar con mi mamá y luego voy a buscar a mi hija a la pensión. ¿Oíste? Chao. Ya ven. Ay, mamita, me parece mentira que... que yo sea feliz otra vez. Se me va a estar dando pedirle a Dios, mi amor, que te ayuda, que te protege. Aquí está. Es que tú te mereces esa felicidad, muchachita. Porque tú eres muy buena. Toma, chica. Gracias. Sí, señor. Raúl me quiere, mamá, y yo la adoro. Yo nunca pensé que yo podía querer a alguien así como a él. Que Dios y la Virgencita los bendiga para siempre, mi amor, a los dos. Amén. Y que esa felicidad les dure, bueno, siempre, toda la vida. Amén. Salud. ¿Entonces ya te vas, mi amor? Sí, mamita. Voy a la pensión a buscar a mi hijita y la maleta. Chica, pero vuelves a pasar por aquí, ¿verdad? No, Lalia, me voy directamente hacia mi casa. ¿Con el canto qué vas a hacer, mi hijita? No, mami, eso quedó allí. Bueno, Raúl, no quiere que yo siga cantando y... Bueno, con amor se hace todo. Qué lástima, mi hijita, porque de verdad que lo haces muy bien. Sí. Pero mira, entre un esposo y una carrera, mira, pa' mí no hay que dudar, el esposo y punto. Ay, mi amor, gracias por qué, mi vida. Ojalá todos los que vinieran a vivir a esta pensión fueran como mi cielo. Ay, pero dame a casa, muñeca. Vaya, mi hijita. ¿Qué falta me va a hacer esta muñeca? No te preocupes, que cuando nosotros podamos, te vamos a venir a visitar. Ay, gracias, mi amor. Buenas. Claro. Buenas. Gilda, necesito hablar contigo. Conseguí una gira por todo el interior del país. Eso no va a poder ser, Raimundo, porque yo no voy a volver a cantar. ¿Qué? Que no voy a volver a cantar. Bueno, Gilda, toma tu bebé. Venga, señora. Con permiso. Pate. Y por supuesto, lo que tú me dijiste no es cierto. Sí, sí lo es. No volveré a cantar. ¿Pero y por qué? ¿Es que acaso no estás conforme con lo que ganas? Sí, me pagas bien, Raimundo, pero no se trata de eso. Pero bueno, ¿y entonces? ¿Por qué tomas esa decisión? Raúl y yo nos reconciliamos. Y él no quiere que siga cantando. Mmm, es por eso. Y a mí que me parto un rayo. Pues te recuerdo una cosa, Gilda Barreto. Tú tienes un contrato conmigo y lo tienes que respetar. Tú no te vas a librar tan fácil de mí. No tan fácil. Señora. Venga para ayudar. Ayúdame con la maleta. Gracias. Bienvenida a su casa, señora. Ay, esa niña linda. ¿Cómo estás, muñeca? Estás a punto de conseguirlo. Arribista. Trepadora. Mire, yo no tengo por qué soportar sus insultos. Así que se los traga. Elsa se fue de esta casa por tu culpa. Solo por tu culpa. Dios te va a castigar por lo malvada que has sido, Gilda Barreto. Has separado a Raúl de su hija. Has cometido el peor de los crímenes. El castigo del cielo va a caer sobre ti. Has dejado a Elcita sin su padre. ¿Qué? 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 Raúl, ¿es verdad que Elsa se fue? Así es. Elsa prefirió irse con su madre. ¿Cuánto lo lamento, Raúl? A mí esto me destrozó el corazón. No tuve argumentos para convencer a Elsa. Esta fue su propia decisión. A mí me duele mucho. Me mata, te lo confieso. Pero ya está bueno. Yo no pienso dejar de ser feliz. Yo no me voy a negar a la felicidad de estar al lado de mi esposa. Todos tienen que entenderlo, en especial ella. Y tú no tienes por qué ponerte triste. Elsa se fue por mi culpa. No, no es así. Tú no tienes ninguna culpa en esto. Es un capricho y un empecinamiento de mi hija. Quizás si yo no hubiera sido tan tolerante con ella, esto jamás se le hubiera ocurrido. Elsa sabe lo que yo la quiero. Sabe el daño que me está haciendo. Pero yo no me pienso dejar gobernar más por sus exigencias. No, Raúl. Yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Gilda, por favor, no me vayas a negar tu apoyo en un momento como este. No lo hagas. Raúl, yo soy madre. Y yo no puedo aceptar que una hija se aparta de su padre. No puedo. ¿Y qué piensas hacer entonces? Me voy de tu casa. Así yo no quiero estar a tu lado. ¿Tú eres capaz de abandonarme luego que haya renunciado a mi hija por ti? Raúl, yo no puedo aceptar que sacrifiques a tu hija. Pues yo no sacrificaría a la mía por nadie. Eso Dios lo sabe. Yo puedo esperar, pero tu hija no, Elsa. Cuando tú arregles tus cosas con Elsa, entonces sí podremos hablar de nuestro futuro. Pero bajo estas condiciones, no me quedo en tu casa. Lo estoy sacrificando todo por nuestro amor. Tú no puedes ser indiferente a esta prueba que te estoy dando. Me importas más que nada en la vida. No podemos comenzar de nuevo, pisando los sentimientos de tu hija, Raúl. Así nunca llegaríamos a ser felices. ¿Entonces me abandonas? ¿Eres capaz de irte y dejarme solo? Solo Dios sabe lo que estoy sufriendo. Arregla tus cosas con tu hija, Raúl. Esa es mi condición. Y el de yo he colocado nuestro amor por encima de todo. Raúl, convence a tu hija. Y cuando lo haga, sí... Sí podremos hablar de nuestro futuro. Pero antes no. Yo no estoy dispuesta a aceptarlo. Aunque me esté condenando a ser la mujer más desdichada de este mundo. ¡Bravo! Estuviste sensacional. Fue todo un éxito. ¡Toma! Pero toma con confianza. Yo no voy a permitir que ese instrumento se estropee con cualquier tipo de alcohol. Estuviste maravillosa, sensacional. Fue un éxito, Coral. Fue un éxito. Gracias, señor del mar, pero... Yo estoy muy cansada. ¿Usted me puede dejar un momento sola? ¿Cómo no? Tu palabra es ley. Hay que consentir a la estrella. Hay que complacerla en todo. Además, hay que mantener la receptividad del público. Coral, acabas de comenzar y me imagino cómo va a ser esa gira. Qué bien comenzaste. Comenzaste con buen pie, Coral. Maravilloso, maravilloso. Estupendo. No creo que eso pueda ser, señor del mar. ¿Qué dices? Yo... Yo acepté esto, en gran parte por usted. No. Pero... Yo no quiero continuar, señor del mar. Esta es la última noche de Coral. Esto es una locura, Gilda. Es una decisión que ya tomé, Raimundo. Yo no quiero continuar con esto, ¿estamos? Gilda, tú no puedes terminar con esto. Es una locura. Es tu oportunidad. Tú demostraste que lo podías hacer. Y lo hiciste muy bien. La gente te conoce. Así que, Gilda, por favor, piénsalo. Tú no pediste esto. La vida te lo dio sin más. Es tu destino. Tú no lo puedes dejar. Puedo y voy a hacerlo, Raimundo. Yo me he ganado la vida de distintas maneras. Y yo voy a tratar de... ...de conseguir lo que más deseo. Que es tranquilidad y felicidad. Pero cuando yo digo que se acabó, es que se acabó. ¿Entiendes? Mira, Gilda, ¿y qué te parece si vamos a cenar y lo discutimos? No me parece bien. Yo no quiero discutir más nada. Además, tengo que irme a mi casa a ver a mi hija que debe estar extrañando. Bueno, entonces déjame llevarte a tu casa. No, Raimundo. Cuando yo digo que se acabó, es que se acabó. Yo no quiero continuar con esto, ¿entiendes? Así que, por favor, puedes retirarte. Está bien. Se hará como tú quieras. Lo que son las cosas de la vida. Tú que no te querías montar en mi carro y ahora tu taxi te abandonó. Mira, Raimundo, yo acepté venirme contigo para no quedarme atrapada en el teatro. Y, por favor, te agradezco que nos vayamos de aquí porque esto es muy peligroso y tengo que darle la cena a mi hija. Tanto me desprecia. No es que te desprecies, Raimundo. Es que no está bien que yo esté contigo aquí ya sola, así. Si Raúl se entera... ¡Siempre, Raúl! 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 ¡Gilda! 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 ¡Gilda, despierta! ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Gilda, por favor, despierta, Gilda! ¡Gilda, por favor! ¡Gilda, Gilda, por favor, perdóname! Yo estoy aquí contigo para cuidarte, para quererte. No te va a pasar nada, mi amor. Ten confianza en mí. Disculpe. ¿Usted es familiar de la joven? Sí, yo soy Raimundo Landarita, su esposo. Usted no puede permanecer aquí en esta área, sin permiso del médico. Pobre muchacha, tan joven y bonita, y ahora en esta situación. Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta. Y creo que casi nada, un poco de comunicación, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada. Y es que contigo yo soy feliz, luz anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. Pues me hace falta tu armonía a mí y a mi corazón. Ven junto a mí, inventarás tú los días y yo daré el amor como hay de peces. Y soplaré como quieras que sea seren.